5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el juego por la permanencia. Hoy se va un caballero que puede ser del equipo de los contendientes o del equipo de los famosos. Continuamos en la segunda ronda de emparejamientos por los famosos Dorma Palafox, que debuta el día de hoy por los contendientes Anaparra, que ya pasó y perdió. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Hoy la embuquera es luchando por los caballeros. No quieren que nadie se vaya de la competencia más feroz del planeta. Ya están trabajando con los anillos, tanto Norma Palafox como Anaparra, que ya pasó. Y en su primera pasada perdió con Ani Garret. Va sacando ventaja, zancada larga de Anaparra. Va rápidamente subiendo por la plataforma, pero ya la alcanzó Norma Palafox. Ya la alcanzó Norma Palafox. Están muy parejas, están trabajando en la pesa. Aquí saca leve ventaja, pero ventaja al fin Anaparra. Va por el tobogán, entra en la alberca. Acompaña a su recorrido Martín Kocherian, que no es parte del juego de la permanencia, porque quedó sentenciado el día viernes e irá de manera directa al duelo de eliminación. Sale Anaparra, trabaja en los rodillos. Sale Norma Palafox. Baja de la plataforma, trabaja en los rodillos. Y ya llega la futbolista profesional a la zona de la puntería, Anaparra. Tratando de llevarse casi todas las piezas a la zona donde debe armar el rompecabezas. 5 a 3. A favor del equipo de los famosos en este juego por la permanencia. Armando el rompecabezas, Anaparra. Ese es el de abajo. Ese es el de abajo. Por bien todos, ese es el de la derecha. ¡Vámonos de la derecha! ¡Vámonos de la derecha! Le queda una pieza. Tiene que ajustarla Anaparra. Está terminando Norma para Fox. Ahora sí terminan y casi al mismo tiempo van a lanzar. Va a lanzar Ana, va a lanzar Norma. Lanza Ana, falla. Lanza Norma. Una para Norma. Falla Norma. Vuelve a lanzar para Fox. Falla. Regresa Anaparra. Viene la colombiana de Boston. Van a lanzar las dos. Lanzan y fallan. Falla Norma. Estuvo cerca. Lanza Ana. Vuelve a lanzar. Baja adelante. Baja adelante. Vuelve a lanzar. Vuelve a lanzar para Fox. Vuelve a lanzar. Lanza Norma. Falla. Uno para Ana. Lanza Ana. Tienes otra. Regresa Ana. Va Norma. Lanza y falla. Tiene Ana. Tiene una punta por centímetros y ahora puede recoger dos esféricos y regresar a la puntería. Va a lanzar la futbolista profesional Norma para Fox. Y consigue el punto. El sexto para el equipo de los famosos que pone en la pizarra 6 a 3. Hoy un caballero se irá de la competencia más feroz del planeta. ¡Dale, dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Esto! ¡Dale, güey!